Este tradicional establecimiento ubicado a un costado del Parque Escuela Normal se encuentra abriendo el proceso de matrículas para el año 2015. Conjuntamente con ello están llevando a cabo las actividades del aniversario 2014. Estamos ya iniciando lo que es las actividades que tienen que ver con el aniversario del establecimiento que como fecha es el día 1 de septiembre. Vamos a celebrar el aniversario en forma oficial el día jueves 4 de septiembre producto que la semana anterior, el día martes 26, celebramos el día de la enseñanza medio técnico profesional. Para ese día tenemos un programa muy extensivo que da cuenta inicialmente de la primera hora de la mañana tenemos una jornada de reflexión de las de 8 a 9.30 horas. Posteriormente en el gimnasio cubierto de Angol, donde ya hemos invitado a todas las autoridades educacionales en general para que participen de lo que sería este programa. Principalmente como tema central, aparte de celebrar el día como tal, el significado que tiene la formación de nuestros alumnos siendo este un liceo técnico profesional. También se va a hacer entrega de los títulos de técnico de nivel medio en cada una de las especialidades que imparte el liceo. Para eso ya están los alumnos, son alrededor de 160 alumnos que al término del año 2013 y comienzo ya del 2014 han terminado su proceso de titulación y en esta ceremonia van a recibir entonces su título profesional. El director de este establecimiento se refirió al trabajo que realizan por estos días con el fin de mejorar la gestión. Levantar las especialidades en función de mejorar lo que es la oferta educativa. Para eso en el presente año el establecimiento se adjudicó un proyecto de equipamiento técnico profesional. Por lo tanto podemos señalar que este es un hito muy importante para el liceo, el contar con nuevos recursos que nos dan las posibilidades de entregar una mejor enseñanza en este ámbito. Estas actividades se iniciarán con la presentación de las candidatas a reina de este tradicional establecimiento educacional. Gracias. Gracias.